Yo estoy pensando que quiero verla Estoy recordando mis tiempos con ella Y quiero dar aún más Pero tengo que esperar Me encantaría ir a Colombia Y me gustaría poder tenerla Pero tengo que esperar Yo no quiero estar tan lejos de tu amor Solo quiero volverte a ver ya No aguanto estar tan distante de mi sol Algún día yo volveré Se me vienen las ganas De cantarte algo Pasan las semanas Y sigo soñando Yo no quiero estar tan lejos de tu amor Solo quiero volverte a ver ya No aguanto estar tan distante de mi sol Algún día yo volveré Este día sin ti me siento tan invisible Te ocupo a ti para sentirme invisible Yo no quiero estar tan lejos de tu amor Solo quiero volverte a ver ya No aguanto estar tan distante de mi sol Algún día yo volveré Algún día volveré Algún día volveré Estoy una reunión al otro Team ¡Gracias!